hola muy buenas tardes amigas y amigos del youtube pues voy a colgar otro tutorial a petición de uno de mis suscriptores en este caso del grupo los chunguitos el tema se titula soy un perro callejero vale así que bueno este tema yo lo voy a hacer con la cejilla el 3 y los acordes bueno lo vamos viendo poco a poco los voy nombrando pero por ejemplo a mí aparte como me preguntáis en todos los tutoriales que cuelgo rumba cuál es el ritmo de la rumba pues lo tengo que decir en todos los tutoriales que cuelgue de rumba el ritmo de la rumba tengo yo colgado un tutorial en mi canal donde explico dónde es así que ponéis en la rumba tutorial compás de rumba roberto garcía o tutorial rumba roberto garcía y ahí salgo explicando el compás porque como podéis comprender no sé cuántas rumbas tengo colgadas y 200 300 por si tengo que explicar en cada una como es el compás como es el compás de rumba salían larguísimos los vídeos vale bueno dicho esto venga vamos con la canción vamos por ello empiezo con sol de te creo con otra aceta Re menor y ni mayor Re menor y ni Re menor Y yo digo que va a dar Y más solo y como bueno Que veo la sociedad Re menor Re menor Re menor Sí, 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 sí. 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 Y ahora después a continuación la otra. Luego seguiré con los boleros que quiero continuar, ¿vale? Así que, como os dije, sigo con los boleros, pero también sigo haciendo peticiones de rumas o de otras canciones que no sea el género del bolero, ¿vale? Venga, adiós. Dale duro